Buenos días queridos educantes. En esta oportunidad vamos a continuar los aportes de científicos de la física mecánica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los aportes de Isaac Newton. Antes solamente nombremos, ok, no lo vamos a explicar, solamente nombremos los aportes que recibimos de Galileo Galilei. ¿Cuál fue? Bueno, ley de los cuerpos que caen. En el vacío todos los cuerpos, indiferentemente de la masa que posean, caen con la misma aceleración constante. El heliocentrismo, ok, la concepción de que el mundo, perdón, de que el centro del universo, ok, era el sol, ok. Perfeccionó el telescopio, lo aumentó, llegó a perfeccionar hasta casi 27 veces, creo que es que un instrumento que aumentaba el tamaño, perdón, 27 veces. Las ecuaciones cinemáticas, todas las que determinó para el movimiento de los cuerpos, ok, que velocidades finales, a que era igual, la biotecnica, la aceleración del tiempo, etc. Y la inercia, ok. La ley que establece que todos los cuerpos tienden a conservar su cantidad de movimiento. Si está en reposo, permanece en reposo. Si está en movimiento, permanece en movimiento perpetuo hasta que un agente externo, o sea una fuerza, cambie esa cantidad de movimiento. Muy bien, entonces ahora, vamos a llegar y vamos a hablar de los aportes de Isaac Newton. Entonces, yo quiero que nos remontemos, o primero vamos a remontarnos a la época. ¿De qué, alrededor de qué año, de qué época estamos hablando? ¿Alrededor de qué año? ¿De los qué? De los 1600. Entonces, ocurre algo, me parece algo muy anecdótico y como en nuestro mundo. En el año que murió Galileo, Galileo, nació Isaac Newton. ¿Cuál fue ese año? En 1642. ¿Listo? En el año de 1642. Entonces, ya hemos visto en el espacio, cuál era el poderío, ya hemos hablado de ello. O sea, en ese entonces, el poder de una nación, en que erradicaba, en que, ¿de qué dependía? ¿De su fuerza? De su fuerza naval. Eso, como ubiquemos nosotros, todos los científicos de Falda, pues como los vemos, vamos a hablar de Isaac Newton. Estamos en una época que era, pues podemos determinarlo como un caos generalizado científico. O sea, todos los científicos tenían sus teorías y todos se peleaban cuál era la verdadera. No, es que la mierda era, yo digo la verdad, esto es cierto, lo mío no es cierto. Entonces, no había como algo que abarcara todas esas leyes. Ese era un caos generalizado. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Galileo? Perdón, ¿qué hizo Isaac Newton? Estableció unas leyes, unas leyes que unificaban como todas esas teorías. O sea, de alguna manera, que sí me explicaban cómo se movía el universo. Entonces, él se apoyó en todo, o sea, no, él me inventó todo, ¿no? Él se apoyó, por ejemplo, tomó todo lo de Galileo Galilei. ¿Por qué todo lo de Galileo Galilei? ¿Por qué? ¿Por qué? Como la inercia, por ejemplo. La inercia fue algo que él tomó de Galileo Galilei y la introdujo entre sus leyes. De hecho, corresponde a la primera ley de Newton que hoy vamos a ver. Entonces, empecemos. También, él se apoyó en la ley de los cuerpos que caen y la trascendió, la llevó a algo más universal. Y estableció lo que llamamos hoy ley de gravitación universal. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Oh, muy bien. Ahora, vamos a ponernos todos de claro. ¿Sí? Porque vamos para el espacio. ¿Ya lo tienen puesto? Sí. Oh, pues, muy bien. Estamos ya en el espacio. No hay nada. Me voy a llevar dos bolas de billar perfectamente iguales. De la misma masa, tamaño. Listo. Las dejo en el espacio. Y yo, por arte de magia, voy a desaparecer. Ahora necesito que me digan qué va a ocurrir, qué va a pasar con estos dos cuerpos. Se juntan. ¿Qué va a pasar? Se atraen. Se atraen. Ok. Esa es la ley que determinó Galileo Galilei. Perdón. Dizáñito. Todos los cuerpos, todas las masas se atraen. Listo. Y esa fuerza de atracción, la fuerza con la que se atraen los cuerpos depende de la masa del cuerpo. Explico. Este cuerpo le aplica una fuerza a este cuerpo. En ese sentido, lo atrae. A su vez, este le aplica una fuerza a este cuerpo. ¿Será el mismo valor? ¿La misma intensidad? No. Debe ser mucho menor. ¿Por qué va a depender de qué? De la masa. Más que el tamaño, no de la masa. El cuerpo puede ser muy grande en tamaño, pero muy poco es masa. Aparece porque se da poco por dentro de los... No sé qué. Es de la masa como tal, que concentra y se determina esa fuerza. Aquí se llama fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces es muy interesante, porque nosotros estamos... Nuestra fisiología está determinada por estos agentes. ¿Me explico? Nosotros estamos en una gravedad ya determinada. Y ya como todos sabemos cómo nos desarrollamos, cómo va la producción. La pregunta mía es, si pudiésemos vivir en la luna, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo? Más largos. ¿Por qué podemos nosotros suponer eso? Y ahí viene como la ciencia ficción y las películas. Se basan en cosas reales que no ocurren. Pero que si pudiese ocurrir, ¿cómo sería? Listo, si nosotros pudiésemos vivir en la luna, ¿cómo seríamos? Más largos. ¿Por qué? Porque como la masa de la luna es un cesto. Ya una vez determinamos eso, la masa de la tierra, esa fuerza de atracción también es proporcional en la misma medida. O sea, un cesto a la fuerza de acá. Entonces, puede crecer uno más fácil porque no hay esa fuerza que no le deje crecer. ¿Cómo serían las plantas? Mucho más grandes. Lo mismo, lo otro. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a otro, a un planeta de mucha mayor masa, Júpitero. ¿Cómo seríamos allá en ese planeta? ¿Cómo serían las plantas? Por los bonsai. Porque esa fuerza de atracción no la dejaría crecer. Como he dicho, nosotros y toda nuestra fisiología está acorde a nuestras condiciones, a nuestra gravedad. Incluso hasta el ambiente incluye en nuestra fisiología. Porque si fuera un ambiente más pesado, ya tendríamos que ser más fuertes o no. Es dependiendo de nuestro contexto que nosotros somos vacíos. Y bien, ley de gravitación universal. Todas las masas se atraen. Y esa fuerza de atracción, esa acción de atracción, porque todavía no hemos definido lo que es fuerza, ¿cierto? Depende de la masa de los cuerpos. Ahora, yo creo que ahora, mis queridos educados, lo que es la ley de gravitación universal. Ahora, vamos a retomar. ¿Dónde el centro ha tomado su trabajo? Las famosas tres leyes de Newton. Le voy a dar una firma al que me diga cuáles son las leyes, cuáles son las tres leyes de Newton. Díganmelas, por favor. La primera, ley de la inercia, perfecto. Ley de la inercia, todo cuerpo tendrá que conservar su cantidad de movimiento. Segunda. Segunda ley de la inercia, toda masa se movimentó, actúa desde una fuerza coleta, que ya se ha hablado. Listo, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar excelente. Muy bien su conocimiento. Habla de la segunda, de la fuerza, que depende de la aceleración y las masas. Hay relaciones que cuando un cuerpo se acelera es porque le aplican una fuerza. Y ahí es donde introduce el concepto de fuerza. Y la tercera. Ley de la inercia y reacción. Perfecto. Ley de acción y reacción. Muy bien, compañeros. Entonces, volvamos, que va a ser excelente la exposición del compañero que tiene ya claro cada uno. Yo voy a tratar de transmitir lo que el compañero dijo. La primera ley, la primera ley, es de la inercia. ¿Y eso? Todos los cuerpos tienden a conservar su cantidad de movimiento. ¿Ok? Si está en reposo, a permanecer en reposo. Si está en movimiento, a permanecer en movimiento perfecto. Hasta que un agente externo le cambie esa cantidad de movimiento. Lo que llamamos la ley de la inercia. ¿Que la tomó de quién? De Galileo. Galileo. ¿Me da a entender qué hacía antes de la primera ley? ¿Listo? Segunda ley. Es la ley de la fuerza. Aquí es igual a la fuerza. Entonces, aquí es donde es importante el conocimiento del cálculo diferencial. Yo quiero que le pongan cuidado porque les voy a demostrar de a dónde sale esa ley de la fuerza. Entonces, uno del colegio, ¿qué trae? Pues trae una ecuación que no saben ni qué significa. ¿Que fuerza igual a qué? A masa por aceleración. Bueno, pues yo le digo, explíquenla. ¿Qué quiere decir eso? Y no tiene una relación porque no sabe de dónde sale. Entonces, para uno es más difícil. Bueno, pues ni siquiera sufre de dónde vino. Mucho menos voy a poder determinar sus relaciones. Entonces, ojo. Para ello, vamos a hablar del concepto de derivada. ¿Qué es derivada? ¿Qué es derivada? Por eso es importante que usted antes de venir a esta clase haya tenido el cálculo diferencial. ¿Derivar? ¿Qué es derivar? Es determinar cómo cambia una variable con respecto a otra. Si estamos hablando de funciones. Es síntesis en general. ¿Derivar qué es? Es determinar cómo cambia una cosa mientras nos trabaja bien. Listo. Ahora, vamos a hablar del concepto de velocidad. ¿Qué es la velocidad? Muy bien, estoy recordando el concepto de derivada. Por ejemplo, recordemos el concepto de derivada si nosotros derivamos el espacio que obtenemos. Con respecto al tiempo. O sea, si lo a derivar, el espacio con respecto al tiempo que obtenemos. O vamos a retomar primero, vamos a hacer un respecto. Cuando usted se desplaza, ¿qué es lo que está cambiando? La distancia. Y mientras más grande sea ese cambio, mayor vamos a determinar el concepto de velocidad. O sea, de la velocidad como está. ¿Cómo va cambiando de posición? ¿Cómo va cambiando de desplazamiento, de distancia? Entonces nosotros podemos decir que a tres metros en cada segundo. Eso es una velocidad. Ahí me están hablando, ¿ok? De una derivada, de un cambio. Pues lo reitero. Yo me muestro una moto. ¿En qué unidad es la velocidad? ¿En qué unidad es? Pues si usted muestra una moto, kilómetros por hora, ¿cierto? Kilómetros, ¿a qué corresponde? Por ahí está. Y horas, con tiempo. Entonces le está diciendo, si está cambiando, por ejemplo. Si es de dos kilómetros por hora, quiere decir que se está desplazando dos kilómetros cada hora. Eso es una derivada. Me está diciendo, ¿cuánto cambia a quién? A distancia. Con respecto al cambio de quién? El tiempo. Entonces aquí, este es el concepto de la aplicación de una derivada. Entonces vamos a retomar esos conceptos. Primero, vamos a tener claro el concepto de velocidad. ¿La velocidad es la derivada de qué? Lo que acabamos de ver. Esto es igual a la velocidad. La derivada del espacio con respecto al tiempo. Listo. Cuando usted acelera, ¿qué es lo que cambia? Yo estoy en la moto. ¿Va a alcanzar a qué? ¿Qué es lo que cambia? La velocidad. Cuando yo acelero, lo que cambia es la velocidad. Entonces también podemos aplicar una derivada. Entonces yo puedo determinar que la aceleración es el cambio de quién. Claro. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto a quién. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí está claro? Como derivada. O sea, el concepto como tal de derivada. Velocidad. La derivada del espacio con respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Entonces ahora, vámonos para la segunda ley de minutos. Como nos definió la fuerza. Para ello, debemos recordar y tener claro el concepto de cantidad de movimiento. P. ¿De qué depende? ¿A qué es igual la cantidad de movimiento? ¿Al producto de quién? ¿De la masa? Por la velocidad. Ok. Recuerden. Recuerden que nosotros hicimos la explicación en lo de... Como la cantidad de movimiento. Viene de Galileo. La explicación de esto está en los aportes de Galileo. Ok. Nosotros lo que vamos a tomar es ya bueno, como estamos todo lo de... Esto es como la inercia, por ejemplo. De la cantidad de movimiento, ya bueno, listo. Ya está determinada. Como el producto de la masa por la velocidad. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo relaciono todos estos conceptos? De derivada. Entonces, mencionó o determinó un nuevo concepto. El concepto de fuerza. ¿Listo? Él determinó que la fuerza y la fuerza como la derivada de Frenko respeta al tiempo. ¿Me explico? Yo tengo este cuerpo acá. Para que cambie su cantidad de movimiento, ¿le tengo que aplicar qué? Una fuerza. Entonces ahora, vamos a hablarles de la cantidad de movimiento. Si yo le aplico una fuerza, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? Permanece igual. Varía. Cambia. Mientras cambia el tiempo, o mientras yo dure la aplicación de la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo establecer? Muy bien. Entonces, vamos a determinar la cantidad de relación de la fuerza como la derivada de ¿quién? De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Fuerzo y fuerza. Si yo aplico una fuerza, ¿qué es lo que cambia? Su cantidad de movimiento. ¿Con respecto a qué? Al tiempo que le aplique la fuerza. Antes de poder aplicar una derivada. Sí, porque estamos relacionando. ¿Cómo cambia una cantidad? Que es la cantidad de movimiento con respecto a otra cantidad que es el tiempo. Entonces, podemos definir la fuerza como la derivada de ¿quién? De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Me hago entender? Muy bien. Ahora, ¿verdad hacemos P? ¿A qué es el principal P? Con la cantidad de movimiento. ¿A masa por? Pero si hace sería igual a la derivada de ¿quién? Del producto de la masa por la velocidad. ¿Con respecto al tiempo? Tiempo. Muy bien. Ahora quiero que analice algo, por favor. Cuando yo, cuando un cuerpo se mueve, cambia su masa. Bueno, si yo le lanzo un cuerpo al compañero y me lo devuelve, cuando llegue a mí, la masa del marcador o del cuerpo, ¿habrá variado? No. Entonces, hablamos de masas constantes. ¿Cierto? Entonces, en un producto yo puedo sacar esa constante de la derivada, y deriva lo otro, en otras palabras. Yo en la derivada puedo sacar ¿cuál? ¿A quién? A la masa. Tenemos que tener masa por derivar ¿de quién? De velocidad con respecto al tiempo. ¿Y esa quién es? Aceleración. Entonces, puedo concluir que es el número que tiene masa por A. Entonces, la fuerza igual a masa por aceleración. Y esta es la ecuación que traemos de bachillerato. ¿Ok? Pero nosotros ya interiorizamos ¿quién es o qué dice esa ley? ¿Qué establece esa ley? Esa. ¿Cómo se lee esto? La fuerza que le aplica un cuerpo, o la fuerza es igual a la derivada ¿de quién? ¿De la cantidad de movimiento de un cuerpo con respecto al tiempo? ¿Veis a entender mis queridos educandos? Sí. Muy bien, conociendo la segunda ley, que nos habla de la fuerza como la derivada ¿de quién? ¿De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo? Entonces, la tercera ley. Acción-reacción. Para cada acción hay una reacción. Miren, si usted a un cuerpo le aplica una fuerza, ese debe mover ¿cierto? Necesariamente, por la acción de esa fuerza, por pequeña que sea. Ah, que no se movió muy poco, porque la fuerza era muy pequeña. Ahora, yo voy a simular, no, voy a aplicarle una fuerza a la pared. Miren, en serio que la he estado aplicando. No me encanta. Aplicarle una fuerza. Y el cuerpo no se mueve. Quiere decir que alguien está reaccionando a esa fuerza que yo le aplico. ¿Quién? La pared. Exacto. En síntesis, para que analicemos o interpretemos el fenómeno. Si a mí me aplican una fuerza hacia allá, y otra igual hacia allá, ¿me voy a mover? No. Se equilibran las fuerzas. Ahora, si a mí me aplican, aunque no sabemos las unidades de las fuerzas, vamos a determinarlas, voy a adelantar un poquito los newtons. Si a mí me aplican 10 newtons de fuerza para allá, y 20 para allá, ¿para dónde me muevo? ¿Con qué fuerza? Con 10, ¿cierto? Con una resta, o lo que llamamos una suma vectorial, porque es un vector para allá, y otro para allá, son de signos contrarios, y lo sumamos, sería una resta numérica, ¿cierto? Muy bien. Acción-reacción. Para toda acción hay una reacción. Yo tengo una masa, ¿ok? Esa masa, en la tierra me produce una fuerza, ¿listo? Hacia abajo. Entonces, ¿por qué no me caigo? ¿Por qué? Porque si me está haciendo una fuerza a la tierra, ¿por qué no caigo? ¿O por qué no me muevo? Porque el piso donde estoy parado, en este caso, ¿cierto? ¿Me realiza una qué? Una reacción. Entonces, ¿el peso hacia dónde va? Aplico una fuerza hacia abajo, pero el piso me hace una reacción hacia dónde? Hacia arriba. Es siempre, ojo. Que haya una acción, hay una reacción. ¿Cuáles son esas reacciones? Las fuerzas, ¿cierto? Si usted aplica una fuerza a un cuerpo, se va a generar una reacción en el cuerpo. ¿Listo? Si el cuerpo puede moverse, lo hace. Si no, reacciona con una fuerza igual. Entonces, ¿entendemos mis queridos educandos? ¿Listo? Entonces, podemos interpretar, ojo, la ley de acción y reacción. Para toda acción hay una reacción.